hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos a la casa zara que nos presenta en su colección de mil millones de perfumes el perfume cardamom and blood orange seguro que lo dicho mal en el título lo tenéis bien escrito nos encontramos con uno de parfum de 80 mililitros aquí tenemos la presentación aquí cuando lo compras en españa nos indican que tiene un precio de 15 con 95 y aquí nos encontramos un cilindro mucho cuidado si lo compras no lo agarres de la parte de arriba porque se va a caer lo sacamos nos encontramos con el frasco del perfume como veis no le han puesto ningún tipo de tinte si nos encontramos con el perfume tal y como viene voy a leeros las notas y lo comentamos este perfume es del año 2020 de la familia cítrica aromática con notas de salida de cardamomo notas de corazón naranja sanguina y notas de fondo cedro un perfume con una intensidad media con una duración en torno entre las 4 o 5 horas y bueno que te digo es un perfume que de salida así que vas a notar rápidamente lo que es el cardamomo el cardamomo es una especia que aunque tiene ciertos matices especiados también es cítrica tiene ligero aroma de limoncito aquí por esta parte la vas a sentir rápidamente porque en su salida ya tiene predominancia viene unida junto a un tono dulce frutal de la naranja pero que se queda por debajo de lo que es la parte del cardamomo que como te digo sin duda está muy presente es un aroma que dentro de lo que cabe tampoco tiene muchos cambios lo que te vas a encontrar es eso prácticamente cuando va pasando el tiempo afloja un poquito la parte más fresca que puede aportar tanto la naranja como el cardamomo y te vas a encontrar con que esa parte tanto de especias y madera seguro que tiene muchas más notas que no nos cuentan van aflorando lo que es la madera de cedro está en una medida bastante contenida porque sobre todo lo que es esa parte fresca y especiada de las del conjunto del perfume está más impuesto en él que lo que es la parte de la madera la madera es el fondo donde va a recaer todo es un perfume curioso desde luego con una con un carácter cítrico fresco pero desde luego tiene esa parte oriental muy interesante dentro de lo que es el aroma es un aroma que va a ser de amor odio principalmente por la parte tan especiada que tiene este perfume que desde luego es un aroma muy muy unisex y dentro de ello pues depende de cómo le guste el carácter de los aromas a cada persona ahora bien es un perfume que es particular de acuerdo con respecto a comprarlo a ciegas va a depender mucho de si te gustan o no ese aire especiado sobre todo porque después de un ratito del inicio que pierda esos rastros un poquito más frescos te quedas con especias aromatizadas junto con la madera de cedro de acuerdo es cierto que en muchas distintas opiniones dicen que es parecido o una inspiración de kenzo jungle yo que en cuanto a los parecidos soy un poquito estricta tengo que decir que podría ser una inspiración lejana porque si tomamos en cuenta el aroma original de kenzo jungle en kenzo nos encontramos una un conglomerado de especias muy bestia y muy salvaje y en ese sentido aquí no lo encuentras porque la parte más inicial de corazón es mucho más fresca porque aunque tiene muchas especias y sobre todo predominante el caer del cardamomo es resulta más fresco es ligeramente especiado y amaderado y lo que es el perfume de kenzo jungle es una bestialidad de especias de acuerdo por lo cual a las personas que hayan probado que en zojungle y no les guste porque es demasiadas especias pues quién sabe quizá y este perfume les puede gustar o no creo que este tipo de aromas tiene muchas particularidades para que tengamos en cuenta de si nos gusta o no es mi tipo de perfume pues a momentos tengo que decir que a mí kenzo jungle no lo puedo llevar puesto es demasiado fuerte para mí tanta especia me termina mareando y sin embargo este sí que es muy agradable creo que este aroma es la forma de poder llevar especias en primavera verano muchas veces unas especias demasiado potentes demasiado concentradas en estas épocas del año te puede resultar demasiado mareante agobiarte con tantas especias sin embargo aquí en este conjunto de cardamomo que le da mucho frescor junto con la naranja hacen que te pueda ayudar a llevarlo en esta época del año así que esto es mucho va y vende aromas y es muy especial sobre todo cuando salimos de la zona de confort simplemente de aromas frutifrutales dulces verdad tutti frutis en este caso tenemos algo completamente distinto y es precisamente por eso lo que nos puede hacer que sea un aroma particular especial con respecto a nuestros propios gustos por supuesto como siempre es mejor probarlo antes de comprarlo por si acaso amigos habéis probado este perfume me encantaría que me contéis os ha gustado mucho si no os ha gustado nada para que podamos hacernos un poquito a la idea de qué sensaciones os da este aroma así que estaremos muy pendientes de vuestras opiniones espero que este vídeo te haya gustado te haya sido de utilidad un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós